Un hombre ya conocido por trabajar arduamente hacia el fútbol femenino, en este momento me encuentro con el profe Napoleón Cardoso. Profe, ¿cómo está ya finalizando la semana? Sí, finalizando una semana no cansadora, sino satisfactoria, porque en realidad creo que el objetivo que teníamos como alianza entre Fútbol Connet, Proca Vida y Producción y Profecar, era empoderar el fútbol femenino en la sociedad boliviana. Y al hablar acá en Santa Cruz con las jugadoras, entrenadores, padres de familia y periodistas, aunque vinieron muy poco acá en Santa Cruz, pero creo yo de alguna manera se ha cumplido. En La Paz muy, pero muy bien, porque los periodistas asistieron masivamente, se comprometieron, padres de familia igual, jugadoras de fútbol casi como unas 200 jugadoras allá en La Paz, entonces creo que muy satisfecho. Y Tarija lo cerramos con broche de oro, porque un compromiso total, y yo creo que de esa manera tenemos que quedar satisfechos los que hemos organizado esta actividad. Y al mismo tiempo hemos conseguido el apoyo de la Asociación Cruceña de Fútbol, y más aún de la Federación Boliviana, para que en las próximas actividades que hagamos, ellos sean parte activa de lo que vamos a realizar. Gran participación de las colombianas en estas actividades. Así es, porque yo pienso que la visualización que tuvimos nosotros de procurar encontrar con Natalia, mujer joven, periodista muy comprometida con el fútbol femenino, y una jugadora de fútbol profesional como Carolina, y además que ha dejado muy tranquilo a los entrenadores, porque realmente una entrenadora profesional muy capacitada y con experiencias muy importantes. Entonces, en todos los lugares han sido ellas muy bien recibidas, y al mismo tiempo creo que reconocidas por su capacidad, y de eso también estamos pero muy, pero muy contentos. Profesor, muchas gracias. A ustedes por la entrevista y al mismo tiempo por ser parte activa de esta misión, de querer que el fútbol femenino realmente tenga la aceptación de las familias, tenga la aceptación de los medios de comunicación. A todos se les ha dicho que ellos son responsables de comunicar y poder conseguir que todas puedan pensar y respirar en fútbol, y las chicas no tengan ninguna vergüenza y sean orgullosas de poder jugar este deporte que no es fácil para cualquiera. Muchas gracias, Roja. Gracias.